Me llamo Alberto Rodríguez y me dedico a la ilustración y el diseño gráfico. Hace 12 años empecé a hacer mis primeros experimentos gráficos y en 2005 decidí montar estereoplástica, que en principio era una web donde poder mostrar mis trabajos, pero luego más adelante decidí convertirlo en mi estudio. Creo que el trabajo no tiene por qué ser nada aburrido, también puede darle un toque de diversión. Muchas veces lo que hago es crear personajes a partir de objetos inanimados. Les puedo poner una sonrisa, les puedo poner unos ojos y creo que eso es importante porque al final acabas contando una historia. Para mí descubrir el color fue un mundo nuevo. Trabajaba mucho con la forma y me gustaban los resultados, pero me di cuenta que gracias al color podía aportar una personalidad que sin el color no obtenía. No suelo mezclar muchos colores y además los colores que utilizo no son muy saturados. Me gusta bajarle un poquito la saturación al color porque creo que resulta más fácil de combinar y crear una mejor armonía. En mi curso en Domestika vamos a hacer un calendario. Posiblemente los calendarios que hayas visto hasta el momento no tengan nada que ver con el que nosotros vamos a plantear aquí. Nos centraremos en la ilustración dando importancia a formas y colores y crearemos escenas que cuenten historias. Te mostraré cuáles son mis influencias y pasiones. Sintetizaremos imágenes que te ayuden a crear objetos. Te enseñaré a organizar estos objetos en bibliotecas para que puedas acceder a ellos más fácilmente. Por último, integraremos todos estos objetos en una misma ilustración. Para hacer este curso solo necesitas tener ganas de hacer dibujos divertidos. También un ordenador con un programa vectorial, el que no necesitan muchos conocimientos. Con haberlo abierto una vez es suficiente. A mí los calendarios de gato me gustan. Vamos, comparándole con este, es que no va a haber color. ¡Gracias!